¡Sonido Astro Boy! 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 ¡Baila la cumbia chingona con sonido Astro Boy! El sonido de hoy y para siempre Sonido Astro Boy Y esta noche el saludo A la invitada de Morelos Sonido Astro Boy Astro Boy Y dice un árbol, una bucina Para Astro Boy, en casa hasta arriba Eso lo dice Este niño De toda la banda De alentor principalia Hoy se encuentra presente Aquí, en su décimo día de aniversario Sonido Astro Boy Y esta noche el saludo Para mis compadres José Moreno Sonido Super Mario Un aplauso de Astro Boy 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 El conquistador de la Unión Americana Sonido Astro Boy Baila la cumbia chingona con sonido Astro Boy Con sonido Astro Boy El conquistador de la Unión Americana Sonido Astro Boy